Música Aquellos trabajos artísticos realizados por los diferentes niños que hacen parte de las clases impartidas desde la Casa de la Cultura fueron visibilizados en la Exposición de Arte 2023. Esta exposición de arte es la recopilación de algunos de los trabajos de los niños que realizaron durante todo el año 2023 en donde podemos encontrar manualidad, pintura y dibujo. En especial fue la técnica de pintura, pintura acrílica, pintura libre, manualidad, pintura en miniatura. Varias técnicas aplicadas en cada uno de estos trabajos que evidenció la creatividad de los niños que pudieron plasmar su imaginación y gustos particulares en cada uno de sus trabajos. Acá en los talleres de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura se maneja un aproximado de 550 a 600 niños por mes tanto de escuelas urbanas, rurales y los talleres de acá de la Casa de la Cultura. Y los trabajos que en estos momentos están expuestos más o menos de unos 80 estudiantes. Aparte del desarrollo de la motricidad, es un sano esparcimiento para quienes participan de talleres que dejan como resultado obras cuyo reconocimiento motiva a sus autores a seguir creando y explorando dentro de sus habilidades artísticas. ¡Gracias! ¡Gracias!